La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves en la Asamblea de Madrid que las farmacias y las clínicas dentales podrán hacer test a partir de la semana del 1 de febrero en cribados poblacionales. Desde la semana del 1 de febrero ya conseguimos, por fin, que los test puedan llegar a todas las farmacias y las clínicas dentales de la Comunidad de Madrid. Y además, la semana que viene, desde entonces, los ciudadanos de la Comunidad, a través de su tarjeta sanitaria, van a tener los datos de vacunación y las pruebas de test las podrán llevar encima. El objetivo de la medida es incrementar los puntos para la realización de test dentro de cribados. Por su parte, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha valorado de forma positiva que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya anunciado esta medida. Y de esta forma lo ha señalado el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díez. Parece ser que ya, gracias a Dios, ha salido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Creo que es una ayuda no solamente para la Comunidad de Madrid, sino para toda la profesión farmacéutica que, repito, desde hace casi un año nos hemos estado ya ofreciendo para todos aquellos que nos necesiten. Y asegura que es un paso más en la lucha contra la pandemia en la región, al sumar a la red de oficinas de farmacia su programa de salud pública de detención precoz, vigilancia y control del COVID.